Hola, bienvenido. Voy a pegar todo el contenido del archivo tienda.html, pero lo vamos a repasar todo paso a paso para que no te quede absolutamente ninguna duda. Recuerda que en la sección de archivos de cursos de desarrollo web de este curso, en el vídeo introductorio del curso tienes toda la información disponible, tienes todo lo que necesitas. Además, si estás en YouTube y estás viendo este curso desde ahí, puedes descargar los archivos también desde la descripción del curso, de este vídeo en este caso, así que lo tienes todo disponible. Lo que hacemos aquí simplemente es abrir el doctype, abrimos el html y abrimos la cabecera. En la cabecera definimos el charset y abrimos un title dinámico para definir un bloque title seguido de cursos de desarrollo web. Este es el bloque que va a cambiar, esto va a ser siempre estático. Después cargamos static para cargar los archivos estáticos que necesitamos y en este caso los archivos estáticos que necesitamos serían cssboostra.min.css, que es lo que ya vimos en el otro curso y lo tenemos justamente en el directorio static, que sería este archivo de aquí. Y si vamos al final, veremos que tenemos más archivos estáticos, que serían jquery.min, popper.min, bootstrap.min, que sería todo lo que está dentro del directorio JS. Así que con esto quedaría claro todo lo que son los archivos estáticos. Luego, aquí definimos el body, perdona, y dentro del body definimos una navegación, que va a ser la navegación superior. En el lab brand vamos a pulsar, vamos a poner simplemente que va a ir a la raíz y pondrá el texto tienda, python y django. Tan sencillo como eso. Después vamos a tener un botón que hará toggle en caso de que la resolución sea muy pequeña y no se vea todo el menú. Nos va a permitir pulsar sobre él para que se abra o se cierre. Así, si estamos en un móvil, podremos interactuar. Un poquito más abajo, fíjate que ya tenemos la URL lista de productos, que sería en la navegación que tenemos a la izquierda y pondríamos simplemente tienda. Y en la navegación que tenemos a la derecha, si el usuario está identificado, vamos a poner una sección mis pedidos. Le vamos a decir hola user username. Le vamos a permitir también cerrar sesión con la URL de salir, con la URL de acceder y con la URL de registro, acceder y registro. Recuerda que todo esto ya lo tienes aquí en el módulo, en la aplicación de autenticación. Aquí tenemos todas las vistas, que son las que nosotros ya definimos anteriormente. Acceder, vista registro y también salir. Esto ya lo vimos en el curso anterior, así que de esto no tiene que quedar absolutamente ninguna duda, porque es algo que explicamos paso a paso y con mucho detalle. Así que esta sería toda la navegación, todo lo que tendríamos en la parte de arriba. Y luego, en el container de nuestra aplicación, si tenemos mensajes, recuerda que estas son las sesiones Flash que vamos a estar mostrando utilizando Bootstrap, pues vamos a recorrerlas y las vamos a mostrar utilizando las clases de Bootstrap, que justamente para esto hicimos la configuración en el archivo settings.pi. Después definimos el bloque content y justamente aquí vamos a cargar el contenido dinámico de nuestra aplicación. Por ejemplo, si estamos en la página de producto, mostraremos productos. Si estamos en la página de pedido, mostraremos pedidos. Y si estamos en detalle de un pedido, mostraremos las líneas de pedido. Y con eso ya tenemos toda la lógica que tenemos en este archivo de aquí. Para no perder tiempo, vamos a ir al archivo listado.html. Recordemos que sería justamente para la aplicación de productos, el archivo products listado.html. Y aquí vamos a empezar heredando, en este caso, de nuestro layout. Para ello, vamos a utilizar extends y le vamos a decir que queremos utilizar layouts y dentro de layouts vamos a utilizar el layout tienda. Con esto, de momento, nuestra aplicación no está corriendo. Así que lo primero que tenemos que hacer es venir al manage.pi o si quieres de un terminal y ejecutar el comando runserver. Vamos a ejecutar y vamos a venir a nuestra URL, a nuestro entorno local. De momento aquí, fíjate que nos dice que tenemos estas URLs, pero no tenemos la URL en la raíz. Así que lo que vamos a hacer es acceder a la página de login. Eso lo haríamos con autenticación acceder y fíjate que ya tenemos la navegación que estábamos explicando antes. Tenemos tiendas, tenemos acceder y también tenemos registro y nos podemos mover por todas estas páginas. Tienda, si venimos aquí, fíjate que de momento no nos deja acceder. No nos deja acceder porque si hacemos memoria, en sus vistas, hemos dicho que queremos utilizar el decorador login required y si no está el usuario identificado, que lo deje en autenticación acceder, que es justamente lo que está haciendo cuando pulsamos aquí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero que vamos a hacer es perder un poquito de tiempo, parar el servidor y crear un superusuario. Así que vamos a crear un superusuario, create superuser, y con ello vamos a decirle que va a ser, por ejemplo, cursos, desarrollo web. El admin, el nombre de usuario ya existe, me dice. Ok, pues si ya está registrado, voy a entrar con él. Cursos, desarrollo web, acceder y ahora he parado el servidor. Así que vamos a parar esto y vamos a lanzar el servidor. Vamos a pararlo. Ahora sí, lo voy a hacer bien. Run server. Y vamos a darle aquí, reenviar y ahora sí, ya estoy identificado y ahora tengo toda la navegación correcta y además puedo ir, pues si vengo aquí, puedo venir a admin y puedo acceder a la administración. Bien, aquí tenemos las categorías y tenemos los productos. Lo primero que vamos a hacer es ir a las categorías, no tenemos ninguna y vamos a crear pues alguna categoría, por ejemplo, informática. Vamos a decirle que es destacada en este caso, por ejemplo, y le damos a grabar. Con esto, pues vamos a poder crear productos relacionados a alguna categoría. Y producto, le vamos a decir que queremos añadir, voy a añadir un par de productos. Yo ya he creado tres productos. Uno sería una Game Boy, otro sería un iPhone 8 y otro sería un teléfono Android. Todo dentro de la categoría informática que nosotros hemos dado de alta anteriormente. Ahora los vamos a ver todos, así que no te preocupes. Simplemente para ganar un poquito de tiempo, y no perder tiempo, pues con cosas que no tienen sentido. Dicho esto, vamos a salir de la administración y en nuestra página de productos vamos a venir al layout, que sería el listado, y justamente aquí, pues recordemos que tenemos que añadir, pues aquí en lugar de blog, pues pondríamos ahora tienda, por ejemplo. Con esto lo que conseguimos, recordemos, es que el título se actualice. Ahora ya pone tienda-cursos-desarrollo-web. Y ahora vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Justamente aquí, vamos a abrir otro bloque, que sería en este caso el contenido. Vamos a cerrar el bloque. Y aquí dentro, pues empezaríamos a iterar toda la información. Por ejemplo, si quisiéramos, podríamos abrir un div con la clase row. Ya abrimos un div con la clase container anteriormente. Aquí definiríamos un div con la clase col9, por ejemplo, ya que vamos a tener este div y además vamos a tener otro con la clase col3. ¿Por qué? Aquí vamos a mostrar los productos y aquí vamos a mostrar un widget, un sidebar, en el lateral. Si ponemos algo aquí para que nos hagamos una idea y aquí ponemos otra cosa y volvemos a actualizar. Fíjate que aquí tendremos los productos y aquí vamos a tener un pequeño widget para mostrar la información del carrito. Así que justamente eso es lo que vamos a estar haciendo. De hecho esto, aquí en lugar de esto, pues vamos a abrir un div con una clase row de nuevo. Nos va a permitir poder iterar la información y además de iterarla nos va a permitir también que esta información aparezcan las cajas correctamente. Tres columnas, tres columnas y tres columnas. En este caso, tres o cuatro, dependiendo de la resolución. Si es muy pequeña, pues lo pondremos en 12, pero eso al final no es lo más importante. Lo que tenemos que hacer aquí es un for y en este caso, product in products. Y aquí, pues, cerramos el for. Recuerda que products es una variable que nosotros estamos enviando ya desde aquí, sería esta de aquí y la tenemos disponible para poder iterar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, un div con la clase, en este caso, colmd3. Dependiendo de la resolución vamos a hacer una cosa, colsm12, por ejemplo, y también collg4. Si aquí ponemos cualquier otra cosa, como tenemos tres productos, si actualizamos, fíjate que aparece uno, dos y tres, cada uno con su espacio. ¿Qué es lo que nos interesa? En lugar de hacer esto, pues lo que vamos a hacer es crear un div con la clase cart, que es la clase que nos ofrece, en este caso, bootstrap. Y le vamos a decir que el style va a ser con un width del 100%. Y ahora aquí dentro, pues, vamos a empezar a pintar, pues, la imagen. Simplemente img src y en src utilizamos product.imatch, que sería el campo de base de datos, y accedemos a la url. Recuerda que esto nos lo ofrece Django cuando utilizamos este tipo de campos en los modelos. Le definimos el width, un 100%, y además le definimos la clase cart.image.top, que nos ofrece bootstrap, y en el alt le decimos que vamos a utilizar el product.name. Esto no es necesario, y menos cuando no está indexada la página, pero no es una mala idea. Y aquí, pues, nos aparecen las tres imágenes, la de la Game Boy, la del iPhone y la del teléfono Android. Ya tendríamos las tres imágenes. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Bien, pues, justamente, hacemos un saltito de línea, y aquí añadimos lo siguiente en el body de esta tarjeta. Definimos el body, un title, un texto. Aquí en el title pondríamos el nombre del producto, y en el texto pondríamos el excerpt, que sería, pues, el resumen, ¿no? La versión resumida del contenido de este producto. En este caso, el extracto. Si actualizamos, fíjate que ya aparecen aquí los tres productos con el título y con más información. ¿Qué más podríamos poner aquí? Pues, si quieres, puedes poner también, por ejemplo, el precio, product.price, y podemos mostrar aquí si queremos también el precio. De esta forma, lo podríamos formatear o podríamos hacer simplemente una función que muestra aquí el símbolo, o sea, una cadena, para que muestre el símbolo del euro. Y, bueno, estos son chorradas al final que no nos interesan demasiado. Importante, pues, ahora aquí, al final, añadir un footer, de esta forma, para que cuando se pulse, pues, de momento no hace nada, pero que podamos añadir este producto al carrito. Vamos a actualizar, y fíjate que ya tenemos aquí añadir al carrito todas las opciones para poder añadir cada uno de los productos al carrito. Carrito que todavía no tenemos, así que no podemos hacerlo. Pero lo que tenemos al final es muy sencillo. Hacemos una iteración de todos los productos, mostramos la imagen, mostramos nombre, excerpt y el precio, y mostramos un enlace en el footer para poder añadir este producto al carrito utilizando unas clases de bootstrap. Todo muy, muy sencillo. Y aquí abajo, en lugar de hacer esto, pues, lo que vamos a hacer, simplemente va a ser, vamos a añadir un comentario, eso lo podemos hacer con comment, y vamos a cerrar aquí, con en comment, y todo lo que escribamos aquí va a ser un comentario. Así que vamos a poner, aquí va el widget de los productos que tiene el cliente en el carrito. Así de simple. Esto no se va a ejecutar. Así que si actualizamos, nada cambia, simplemente está absolutamente vacío. Lo que vamos a hacer será crear un archivo aparte, que será un widget, y en ese widget, pues, es donde vamos a estar haciendo nosotros toda la lógica para poder mostrar los artículos que tiene el cliente actual en su carrito de compras. De momento lo dejamos aquí. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es empezar a trabajar en una nueva aplicación, que va a ser la aplicación cart, la aplicación del carrito de compras. Así que en el próximo vídeo empezamos esta sección, donde vamos a crear una clase para trabajar con sesiones y ver cómo manejar esta lógica de una forma súper sencilla, y que estoy seguro de que si estás empezando en el mundo de Django, te servirá mucho para entender cómo funcionan, entre otras cosas, las sesiones dentro de Django. Un saludo.